Ana juega con Natalia antes de que llegue. María prepara a Diego para ser hombre. Claudia le enseña a Fernanda a ver la vida con otros ojos. Gaby regresa a cantar a su escenario favorito. Dani y Pau descubren que no hay monstruos. Ceci aprende a respirar abajo del agua. Sofía hace bombas que no lastiman. Hay cosas que haces de corazón, solo porque te hacen sentir bien. Capullo, lo hacemos de corazón. Capullo.